Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Como todo el ciudadano, cumplimos diferentes roles. Soy uno de los dueños de padres, hermanos, profesores, emprendedores que miramos con ojos incrédulos lo que vivimos en nuestro país. En casi tres años hemos pasado dos paros nacionales liderados por el sector indígena y una pandemia. No hemos tenido la estabilidad necesaria y deseada para, con el término tal, trillada o reactivarnos. Una de las motivaciones del paro nacional que estalla en julio de 2022 fue que el precio de los combustibles ha causado elevación de la canasta familiar básica. La canasta familiar básica es un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por cuatro miembros con 1.6 perceptores de ingresos que ganan la remuneración básica unificada. Revisando los datos históricos que nos proporciona el INE, podemos apreciar un aumento sostenido del precio de la canasta familiar básica, desde los 453 dólares en enero de 2007 hasta los 700 dólares en las postinerías del año 2018. Estos 700 dólares se mantienen relativamente estables hasta octubre de 2019, cuando se deroga el decreto 883, el cual liberaba el precio de los combustibles. Para finales del año 2021 se congela el precio de la gasolina extra en Copaís y diésel y en inicios de 2022 estaría el conflicto de Ucrania. Estos eventos marcan la nueva tendencia al alza de la canasta familiar básica, hasta ubicarse en los 735 dólares en mayo de 2022. A la luz de los datos, es claro que no podemos datar el valor de la canasta familiar básica solo el precio de los combustibles. Hay varios factores adicionales que le influyen, como son el costo del dinero, de los insumos y el precio internacional del petróleo, entre otros. El dejar congelado el precio de los combustibles no frena el aumento del valor de la canasta familiar básica. Por tanto, en mi análisis no es una solución que atienda de forma directa las urgentes necesidades de la población más vulnerable del país. Les habló Pablo Aranjo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.